Y con mucho respeto y cariño, nuestro Taitaínti, padre y abuelo de nuestra familia, sin el Taitaínti, la vida, nuestra vida misma, sería casi nada, inexistente. La Pachamama sin el Taitaínti, sin Mama Kian, no tendría que ser así, la Pachamama. Gracias al Taitaínti, a la Pachamama, 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 por eso agradecemos, no es por la locura, no es porque nos da la gana, simplemente es la vida, el sol es la vida, la Madriquía es la vida de la noche, la vida de la noche, la luz de la noche, la dualidad, por eso nuestros abuelos incas, hasta ahora no nos explicamos, por qué agradecían el sol. Ellos sabían completamente y sabían lo que, y sentían lo que ellos vivían en ese tiempo, porque gracias a Dios, la vida existe y existirá como siempre. Entonces, por eso estamos agradeciendo, por eso nada más, por la vida que tenemos y nos sigue dando, y por eso ofrecemos nuestro cariño, ofrecemos nuestro amor, con canto y con agradecimiento, nada más, por eso, no hay otra interpretación, es así nomás de simple las cosas, porque para los abuelos, para los sabedores, la cosa es así, la cosa es así, precisa y con tu mente, nada más, no podemos estar dando las vueltas, entonces la cosa es práctico y preciso, entonces eso es lo que estamos haciendo de eso, obviamente agradeciendo y conectándonos. y con todos ustedes, porque este es nuestro camino, no es otro, este es nuestro camino, lo que solamente han hecho nuestros abuelos, entonces eso es lo que estamos haciendo, y vamos a agradecer, como debe ser, a ellos, a todos los abuelos, y acá al lado le tenemos una mamaconcha, a ella le vamos a encargar todo, para que sea portadora, y a la mamacotita va a ser la mensajera de todo nuestro pedido, ella va a conectar todo nuestro pedido, todo lo que deseamos a los grandes abuelos, eso es, eso es nada más que decir. Entonces, por ahí he repartido una planta sagrada, una planta que de repente algunos nosotros no conocemos, planta muy sagrada, una planta de medicina, es una planta que siempre los abuelos piden, especialmente en la Pachamama, la mamacotita, la mamacotita que está en nuestro camino, entonces, con mucho cariño, recito a la huilca, y van a ir pasando, entregando para depositar acá, con mucho cariño, urpia y sopia. Si conocemos diferentes plantas maestras, tienen sus niveles, nuestros abuelos conocían el universo como la palma de su mano, porque estaban conectados, hacían su ceremonia con la huica, y la huica tiene la posibilidad de llevarnos directamente al cosmos, directamente a la chacana. Seguramente, habrá algún tiempo de poder compartir esa ceremonia, esa medicina que es tan sagrada. Entonces, vamos a cada uno de nosotros a ofrendar directamente a la mesa, con esos propósitos que cada uno estamos deseando, por lo que venimos aquí, a este espacio. En la mañana hemos estado comunicando, hoy, a las nueve de la mañana, había una ceremonia en Cusco de Huilca. Justo mi hijo mayor, el Guiñaymayo, que varios conocen, ha hecho la ceremonia, por eso hemos comunicado, para poder acompañar con los quintos, porque es una medicina bien, bien, bien sabio, bien fuerte también. Entonces, nada más, como con esta medicina podemos llegar al cosmos, sin necesidad de computadora, sin necesidad de aviones, es otra manera de viaje, otra manera de conexión, otra manera de conocer, recibir la sabiduría, de recibir las instrucciones de los abuelos. La Escuela de Huilca, de recibir la palabra de la ciudad de Guiñayú, La Escuela de Huilca, de ser la palabra de Castilla, ¡Gracias a mi chato! Les unos 8 de compresos de la ciudad de Guiñáuchas, de ser o 117 de marco de la ciudad de Guiñácte. La corda de Huilca, de ser o 11 de las estables, la ciudad de Guiñácte. La palabra de ti es un hombre que va a enseñar, Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.